Muy bien, hemos llegado a la pregunta número 9. Última pregunta de la sección de ejercicio de tu tarea. Boletín página 34, nivel 1, el tema planteo de ecuaciones 2. Muy bien, pasamos entonces a resolver el ejercicio número 9. A ver, ¿qué nos dice? Mucha atención mis queridos calichines. A ver, calcula la suma de cuatro números consecutivos. Muy bien, a ver, vamos a plantear, ¿ya? El primer número consecutivo ya hemos aprendido que es x. El segundo sería x más 1, claro, ya estás recordando. El tercer consecutivo sería x más 2 y el cuarto consecutivo sería x más 3, ¿ya? Ahora vamos a plantear lo que nos dice. A ver, tal es que la tercera parte de la suma de los dos mayores. Ya, los dos mayores ya sabemos que vendría a ser el x más 2 más el x más 3. Ahora dice la tercera parte, o sea que estos, esta suma entre 3 porque es la tercera parte. De los otros, ya dice, tal es que la tercera parte de la suma de los dos mayores sea, a ver, sea 10 unidades menos, ya, 10 unidades, una resta, pues no, 10 unidades menos que la suma de los dos primeros. Ay, 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 ya, o sea que aquí vamos a sumar los dos primeros, entonces lo voy a sumar entre paréntesis, los dos primeros. Los dos primeros, el primerito es x y el otro primero es x más 1. ¿Estamos de acuerdo, queridos calichines? Ya, a ver, entonces, a ver, vamos a repasar el planteamiento, ya, algo por ahí sospecho que se nos ha ido. Vamos a ver, la tercera parte de la suma de los dos mayores, muy bien, los mayores son x más 2. Ya, a ver, a ver, vamos a hacer aquí un artificio, un artificio, no me va a salir, ya, vamos a hacer un artificio, escuchen por favor. También se puede plantear de esta manera, también se puede plantear de esta manera. Mira, ¿cómo, profesor? Mira, vamos a plantear lo más conveniente a mi criterio para que nos salga, sería así. El primero lo voy a plantear como x más 1, el segundo lo voy a plantear como x más 2, el tercero como x más 3 y el cuarto como x más 4. Ahorita les voy a explicar por qué, ok, sí también se puede plantear así, los números consecutivos, ya. Teniendo este dato, ahora sí planteamos, ya, volvemos, dice este, la tercera parte de la suma de los dos mayores. En este caso, lo mayores sería x más 3 más x más 4, que son los mayores, y esto vamos a hacer la tercera parte, ok. Y ya habíamos planteado que es la resta menos 10 de los dos primeros, ahora sí, los dos primeros tendríamos x más 1 más x más 2, ahora sí nos va a salir, correcto. Bien, en todo caso empezamos a resolver, aquí, sumamos las x, tendríamos 2x más 7 sobre 3, perfecto. Aquí, este, planteamos, ok, observen, sumamos las x, 2x, sumamos los números más 3, y aquí estamos hablando de la resta de menos 10, perfecto, ya. A ver, desarrollando, mis queridos muchachos, a ver, vamos a hacer un pequeño espacio, aquí al otro lado, aquí, aquí, ok, listo. A ver, vamos ahí, entonces, no vamos por aquí arriba, correcto, entonces tendríamos lo siguiente, 2x más 7 sobre 3, aquí vamos a ir desarrollando, tendríamos 2x más 3 menos 10, signos diferentes se restan, 7, signos del mayor, menos 7. El valor de 3 va a pasar a multiplicar a ambos, ok, entonces aquí tendrías 2x más 7, que vendría a ser 2 por 3, 6x, perfecto, menos 3 por 7, 21, ya. Conviene, conviene, mi querido tigre, pasar el 2x a este lado, restando, entonces si nosotros restamos, ahí tendríamos 4x, ¿estamos de acuerdo? Ok, listo, ahora el 21 pasa sumando al otro lado, tendríamos 28, de esto te hablaba, ve, si tú planteas tu ecuación, el primero con x nada más, te va a salir, este, un decimal, pero si tú planteas de esta manera, x más 1, x más 2, x más 3, x más 4, te sale un valor entero, ¿cómo es eso? Que aquí vas a pasar a dividir 28 entre 4, te sale x, entonces aquí encontramos que x vale 7. Muy bien, vámonos a la pregunta, dice, calcula la suma de los 4 números consecutivos, muy bien, vamos a hallar, hallar los números consecutivos, ya. Si tú reemplazas x aquí que es 7 y más 1, el primer consecutivo estamos encontrando que vale 8, ¿correcto? Si tú reemplazas aquí 7, ok, más 2, el segundo consecutivo sería 9, allá, y ya por lógica puedes hallar, pero el primero 8, el segundo 9, el tercero 10 y el cuarto 11, ¿correcto? Ya, nos está pidiendo aquí a calcula la suma de los 4 números, entonces para ya la respuesta sumaríamos el primero 8 más el segundo 9 más el tercero 10 más el cuarto 11, ¿ok? Y esta suma estaríamos hablando de 30, 38. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad? Con esto hemos terminado tu tarea correspondiente a planteo de ecuaciones 2.